Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más alcohol que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice wooo, ella le dio hasta abajo y se le vio el wooo De todas sus amigas ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos wooo Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blade, ey Siempre oye y nunca fake, ey Estás botando humo como un Babe Blascoma Síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó, ya le instamos en tiquetó Movimiento sexy, nunca rebotó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven Ella la dio hasta abajo y se le viene De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le dio hasta abajo y se le viene el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, wuuh, ella le dio hasta abajo y se le viene De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando... Nadie tumba a la pared Perreando 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 ¡Fuego! ¡Digua! ¡Digua! What makes you think about the boy Who just cannot love you He's greedy for the body you have You should not have to Give all the things you have Give all the love Take all the things you have Cause I gave you love Forget me Baby Forget me I don't need you Cause I'm breaking free Forget me Forget me You fucked my life You fucked my life Stabbed my heart With a broken eye Give all the things you have Give all the things you have Give all the love Cause I'm breaking free Cause I'm breaking free I don't need you To be , Youいう going to be You're so Don't need you To be viele kidding me ens Activo los anormales José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti, esa Pussy Candy Llámate unas amiguitas que yo voy con Balvin Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como Illuminati Tiene el cuerpo de a Chanti, se comió todo el candy Llámate unas amiguitas que aquí todo es gratis Playboy como Kathy, ella es perrino Kathy Se azararon cuando entraron Ryan y Balvin El Galví va a hacer calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve su horor Aquí hay niveles de niveles Controlando en el club, baby cambia ese mood El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobre, no sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta Perro de raza, perro de casta Las baby son pupis pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven bajemos esta bellaquera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Solo queda mi combo y tus amigas Por el sistema, par de vitaminas Andamos a lo loco, mami, que esto siga En la gris va a hacer calor Reggaeton pide la nena Este party se jodió